Nuestra compañera Isabel Guerrero Ortega realiza un muestreo de opiniones en torno a la creación del Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación, también conocido popularmente como el Bonilla Promex. A raíz de la creación del Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado, dependencia que busca empadronar a los automóviles chocolate y además de la reciente reforma al Código Penal en donde se anuncia una pena de hasta nueve años en prisión a quienes a cambio de dinero amparan la circulación de vehículos de procedencia extranjera con la promesa de regularizarlos. Información, no hay información. Muy bien, todo muy bien, gracias, nomás como dice el señor, falta información. Pues yo pienso que por una parte está bien porque pues hay muchos carros de chocolate y se tiene que regularizar, que es lo mismo que en la Promex. No, no sabemos la verdad. No, pues está muy bien porque hay muchos carros de ese tipo ahorita y yo creo que ya necesitan regularizarse para que ande mejor y que tenga beneficio también el gobierno. Pues esperamos que sea algo bueno. Uy, no, no estoy muy de acuerdo. Y tú, ¿qué opinas de la creación del Bonilla Promex? Te invito a dejar tu opinión en la sección de comentarios. Para Zonda Periodística con imágenes de Darío Grijalva, Isabel Guerrero.